La importancia de aceptar el fenómeno de la muerte Víctor Frankel sabía que los nazis estaban encarcelando a judíos como él, así que se planteó huir hacia Estados Unidos, pero cambió de opinión y decidió quedarse en Austria para cuidar de sus padres. Un par de años después Frankel cumplió con su propósito de estar con sus padres hasta el final, y vio cómo moría su padre mientras agonizaba en uno de los campos de concentración durante sus últimos días. Víctor fue capturado y enviado a un campo de concentración en un tren lleno de gente. Al bajar del tren, los hombres y las mujeres fueron separados en diferentes direcciones. Luego un soldado nazi examinó a cada nuevo prisionero para decidir si enviarlos a un campo de trabajo, o a una cámara de gas. A Víctor Frankel y a los prisioneros supervivientes se les dijo que se quitaran la ropa y cualquier objeto, no permitieron que se quedasen con nada, sin importar su importancia emocional para ellos. Luego les afeitaron todo el cuerpo de la cabeza a los pies, y fueron enviados a las duchas. Sin poder reconocerse a sí mismos, sucedió algo sorprendente. Un lúgubre sentido del humor se apoderó de los prisioneros. Comenzaron a burlarse de sí mismos y de los demás. Frankel diría más tarde que el humor es una de las defensas del alma porque nos permite distanciarnos de una realidad dolorosa, al menos por un momento. Después de las duchas, los prisioneros se quedaron fuera temblando, desnudos en el frío aire de otoño, todo lo que les quedaba era su existencia. Sin ropa, posesiones, posición social o familia que los atara a su pasado, quienes eran ahora. Incluso sus nombres serían abandonados, y pasarían a llamarlos por números. Para sobrevivir, tenemos que aceptar que la muerte es parte del proceso, dejar de lado nuestros miedos y centrarnos en sobrevivir hoy. Este tipo de indiferencia hacia la muerte, la perspectiva de simplemente existir, permitía a los prisioneros proteger sus mentes de los terrores que los rodeaban y hacer lo necesario para sobrevivir. Todas las cosas que damos por sentado hoy en día eran casi imposibles de conseguir en los campos de concentración. Comida, ropa, sueño, salud. Al rendirse al presente y no gastar ni un segundo pensando en el futuro, los presos fueron capaces de dejar de lado nuestro lado soñador, y centrarse en buscar formas de sobrevivir la realidad en la que estaban. No era raro que tuviesen que robarle un par de zapatos a algún cadáver o esconderse en un montón de estiércol para evitar ser llevados al gas. Cámaras. A veces, la única forma de sobrevivir es entregarse a la muerte. Esperamos que haya disfrutado de nuestro resumen, y le recordamos que puede leer el resto del resumen y miles de resúmenes de los mejores libros de más de 29 temáticas diferentes si sigue los links en la descripción.